Bueno, empezamos en directo en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Directo para todos. Eh, que la capturadora no me va, ¿por qué? Ahí va. Ah, sí, ya está. Ahora me va, ahora me va. Venga, ponte. Ponte, puta. Vamos, vamos a venir. Me voy a morir. Quedé a los compañeros. Bueno. Vamos a ver cómo sale la clasificación. La veo chunguilla, eh. Me aconsejo que lo dejes ahí, eh. Que no me hagas ninguna barra. Ya. O si no, se te va a ir mucho. Hubo que, hubo que metarnos a la amigo. Porque no era, 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 no era. Vaya, no era. ¿Vaya, no era, no era, no era, no era. Quiero alguna pedra encima nos duelen. Vamos. Ya yo con este coñido he corrido Eh, que tengo la cámara cambiada Ah, que tiene séptima este coñido Que tengo la cámara cambiada, me cago en la puta Es el bando, el bando Ah, la clasificación a la mierda, ¿no? Ya me la he puesto bien Ya yo que este coñido tiene séptima Con el que yo corría, ¿no? Bueno, no está bien, ¿no? No está bien, sí, 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 sí el romano tiene esto se queda subido me dio un manco me dio un gatillero profesional no cuantos campeonatos llevas tu con estos tíos 3 y no soportas sii señor no me jodas no tengo relays pasé con siete días osea que yo relaje de allí que no te digo si yo arme alguno o algo corre 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 relaje relaje ahhh 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 que estaba buscando seco ahí ya del tirón no hay ninguno no hay ninguno me cago en la puta ahhh a tope a tope mojado ponlo al máximo la vas a una barrita no 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 máximo máximo a to a to hazme caso a tope mojado a tope mojado lo que viene por detrás no lo que viene por detrás bum 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 y yo salgo último que bien no hay ninguno bueno o sea cuidadín es la primera curva yo que tú ufff madre mía una liada y el navarro este que yo no lo conozco vamos 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 ¡Vamos! ¡Hala, tío! Ya me han dado, loco Yo lo he visto y en realidad me ha ido rozando las ruedas Es que no... Me ha ido rozando las ruedas, tío Ha sido muy justo Muy guay, yo llego Mira la barra que tú no estás en el campeonato Déjame pasar Qué malas dos curvas Tío, ¿por qué no podría ser esto con coches normales? ¿Cómo la estaría gozando ahora mismo? En agua, ya ves ¿Cómo voy en agua con las normales? Tío, estoy deseando de que toquen una en agua Hostia, en España ¿Cómo quedaste tú? Sí Más mosqueado me quedé ahí Primero toda la puta carrera Con un ritmo que nadie me cogía Y en la última vuelta Las neumáticas ya destrozadas En la última curva Me la salté Me sancionaron Y quedé segundo Hola Hostia, muy bien Segundo Muy bien Tío, muy bien Estoy cogiendo ritmo ya Tío, ¿quién hay? A ver, está Quiero tocar otra vez A ver, güey Buah, la última curva, ¿no? ¿Has pasado Navarro? Sí Dios ¿Cómo se va, lobo? Me cago en las putas Si, estos coches son mortales ¿Cómo se va? Mira Navarro, me cago en tu Chayo, tío Me cago en la lo... No, espera Te voy a poner microplay Yo, pero en mitad de carrera Mira, tío Mira, tío Yo paso el jugo así, ¿vale? Ya me han dado dos veces El mismo tío Yo paso, ¿vale? Yo paso, vale Tío, Kiri, ¿qué pasa aquí, loco? ¿Qué pasa aquí, loco? No, tío No, tío Oh, claro Vamos a empezar el juego Ya van dos veces El mismo tío Y como que no, ¿sabes? Y como que no, ¿sabes? En la salida me tocaste Un poco por detrás Y se me fue ¿Y se me fue? Eh, eh... No sé, pero aquí ni cabrón Subtitulado por Jnkoil mis carreras antiguas iba a ver lo que yo me habíamos pasado de todo también pero joder que no estés jugando el campeonato quédate uno de los dos micros tío que te oigo doble es que joder me estacaron el diólogo pero es que no es del campeonato pero aún así pero ya no ya no tienes que empezar a dar en 119 a los que quieres alcanzar a los que yo no me interesa de todo esto salga de la oficina ya lo entiendo a acabar perdemos unos dos segundos con el de delante edi que se comenta por ahí no vais a reiniciar o no? si no me voy yo a mi por mi edi me da igual si quieren reiniciar todos a mi por mi perfecto a votación venga a votación y por mi también los que estén en el stream vamos a reiniciar la carrera por la movida que había vamos a reiniciar la carrera ahora empezaremos otra vez no nada a lo mejor toca otra vez eh porque la discota por cierto a lo mejor toca no pero había sido una clasificación super inicia arreglado es que tío da rabia loco la primera vale voy a salirme diles que voy a salir a crear que ahora invito que invito la tengo que crear otra vez bueno no no Eh, carrera medida, crear sesión, configuración de carrera, 100%, carrera en la vuelta, coche grisesi, de los 90, hiler circuito brasil, cambiante. Salud, salud. Gracias. Eh, realista, simulación de daños completos, completos, limitación de ayuda, no, no, no. Bueno, eso para que no quiero, no. Oye, ¿y al final qué pasó con tu amigo, el vecino? Eh, ¿qué? ¿Qué pasó con tu amigo, el vecino? Ah, nada, nada. Bien, bien. ¿Era con él que estaba ahí jugando el directo? No, no, no. Invito. Ah, qué putada. Reinicé la carrera. Ve, el Ale está conmigo. ¿Qué? Claro que sí, Ale, pero tienes razón. Sí, ha sido ahí un poquito guarro. La primera, vale, me dio por detrás y se me fue. Pero la primera no fue él, eh. ¿Pero me dieron por detrás? ¿Me dieron por detrás? Creo que fue la rueda del Airways, que os tocasteis las ruedas, que sin mi streaming sale. Vamos a ver, voy a ver. Pero hombre, ahora no lo va a poder ver. ¿Dónde para atrás? Si puede, dos para atrás. ¿Vale? No. Genial. ¿Va a decir mentira o ahí? ¿Ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Eh, pero no, ya, en serio, eh. El que se caiga, se rompa, se estrelle, se maldiga, o lo que sea. Que no sea un chancretero y que se calle de la boquita y se vaya a dormir. Eddy, ponte el micro. Eddy, ponte el micro, que te diga unas cositas. Ponte el micro. Vale, a ver. Ponte el micro. Ponte el micro, así, así, así. Mira, esto es, que sepas que es la última vez, pero para que aprendas a no golpear, para que veas lo que jode, ¿me entiendes o no? Tampasito. ¿Me estás escuchando, aguacate? Ibe, ibe, ibe. Gallo, bro. Vaya panda que hablar. Pero es que eres tismanía, pobre Eddy, joder. No, 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 no. Para nada, para nada, para nada. Para nada, pero para que vean, para que vean lo que jode cuando golpean a uno. Eso es para que aprendan. Yo, 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 yo. Al jefe, al jefe hay que quererlo. Eh, pero que me quita el coche, ¿por qué me quitáis el coche? No quitarme el coche. Eh, eh, eh. A ver, quizás tengo unos cuantos y empezaremos ya la... Hala. Pero que ha dices, tío, tío. Háganle, háganle. Ahí, ahí, ahí. A ver, tío. Sí, pero ya verás como no se echan para la carrera. Ya. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, con la polla de que está abierta. Me cago en la puta. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Solo porque está abierta? Tranquil. Joder. Es que, tío, es que con la mierda que está abierta. Pues que le den para delante, si no se nos va a meter nadie. O sea, yo la próxima carrera la corremos media hora antes, pues siempre corremos una hora después. Sí, sí, siempre corremos una hora después. Y mira que está bien. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Con invitación. Crear sesión. ¡Dios! Te va a cortar, tío. Fua. Es que, tío, que siempre pasa lo mismo. Tres veces antes de que sea la buena. Ya está, venga. ¿Ahora de qué se quejarán? ¿Qué será lo próximo? Tres veces. Tres veces. ¿Ya están mis niños tranquilos? Espera, espera, espera A ver si... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que te ponga el micro que te tiene que decir cuatro cosas, parta Joder Que no, pero que... Pero que nada de coño, seguramente Díselo Kimi, si te dan, te joder A ver, ¿qué quieres, papacito? A ver, ¿qué quieres, papacito? Ay, 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 Eddy, deja el micro Cito, quedando tercero ganaba el mundial y él decía No, no, si te das, pero... No, 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 no... Ha salto rápido, ya, el material Quería lloviendo y todo La primera vez que lo he visto que no se... No abandonaba lloviendo, madre mía Ay, que bueno, tío, que personaje Personaje for Universe ¿Ya empezamos de verdad? No me lo creo No me lo creo Ya, yo también el Navarro está aquí, que se va a llorar a puta, ¿verdad? Joder No sé si es mal Me quiere que expulsas, dice Pues claro, yo voy sin ayudas de nada Y si tuviera volante, iría también manual Pero en mando, ni de coña en manual Tú, Eddy, vas en manual Es fácil, es fácil, es fácil, tío No, pero es que pierde, ¿sabes que pierde ventaja? Los manuales con mando Yo gano, yo gano Los manuales con mando son una mierda, ¿eh? Es mejor para las curvas, tío Sí, pero Es que es muy mierda Yo te digo, yo te digo de ganas tiempo ¿Y qué cambias tú, con el X y el cuadrado? Es más X y cuadrado Es que lo bonito ahí con un volante Mientras ojeira Súper fácil Yo me lo compraré, pero para Play 4 El año que viene Claro, claro Hostia, lloviendo tú Ya llueve Está lloviendo ahora Me ha tirado de lluvia Sí Se escucha en el streaming Hostia, lo del streaming no estás escuchando las voces también Entonces escucharía mi voz si lo pongo en el S también Bueno, no, da igual, es mucho mejor, ¿sabes? Se escucharía abajo Se escucharía, claro, se escucharía abajo No, 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 lo dejo aquí A ver si me... Es que, mira Otra cosa que tengo de comprar Un puto micro, tío 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 Está feita de dos, ¿eh? Está para intermedio, está para intermedio Tío 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 Es que está peor que antes, ¿eh? Sí, sí Me gusta la lluvia Frena, frena, toro, frena Toro Madre mía Voila, chaval Voila Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Madre mía Vaya toro a esto, tío Dale Me paso la última culpa, tío Me salí Vaya toro Madre mía Y he quedado quinto Y uno veintitrés Vaya toro, tío Ya Voy a bajarle un poquillo a esto Bueno, está bajado Vale, entonces te lo dejo así ¿Tú tienes reglajes de seco? ¿De seco? Sí Tengo una aquí, pero no sé si son de los coches normales o de estos Serán de los normales, supongo Seguramente Pero yo, pues igual no Yo prefiero lluvia, tío Yo prefiero lluvia, claro está Mil veces Estos nunca prefieren lluvia, pero yo siempre lluvia Ahí es donde se nota Y prefiero esta lluvia, la más extrema de todas Ya se vio hoy con un anuncio Buah Qué guapo, tío Y tío, ¿y por qué? ¿Y has visto todo lo que se salió que ha perdido? Un segundo Sí Entonces salió Podría haber conseguido la pole, ¿verdad? Dice siete décimas, pero qué polla Podría haber conseguido la pole Lo que pasa es que no quiso dársela de puto ¿Lluvia o no lluvia? Seco Me cago en la luz, tío Ahora es con su, papito Cero por ciento Pues yo no sé si jugarme, ¿verdad? No sé si jugarme, ¿verdad? Cero por ciento lluvia, tío ¿Pero qué me estás contando? Quiero revisar a la pole intermedia Porque acaso llueve Es que no hay nada en el este ¿Cuáles has cogido tú? ¿Qué reglas has cogido tú? Uno, eh De YouTube he vivido una, pero De la serie No, pero si ya va a empezar esto Bueno, ahí me la puedo, tío Tú pones Los relajes rápidos La segunda, la segunda, la derecha Y la alineación por las dos izquierdas ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Los relajes rápidos? Bueno La he puesto en medio ¿En medio? Bueno Sí, o alta, baja Alta, bajo o en medio Bueno, alta, bajo Mira, sí Ya, yo... ¿Qué está pasando? Robado a este Hoy está... Hoy está contigo, ¿eh? Dios Venga Dios mío, el primer roce salimos, ¿eh? Ya, yo... Vamos cuarto en los coches normales, tú En constructores Sí, porque no he corrido en dos carreras Que si no iríamos mucho mejor ¿Pero? Y todos los puntos del principio Que se los corrí yo Para loto Que yo creo que podemos quedar De los mejores En el normal ¡Para, tío! ¡Me cago en todo, loco! ¡Otra vez, tío! Y ahora fue el subsín, tío Yo paso, tío Es que me cabrea, loco Es que me cabrea Tío, sigue corriendo Sigue corriendo, coño Se voy yo primero Venga, ya Si esto... Mira, mira, la sangre No te llave de otro Otro A la gente del streaming Que no se cree Que vaya a quedar primero, ¿eh? Que es que... Que vive que hay Tú, freda Tú, freda Que ya estoy llegando Creemos que no va a llover En toda la carrera No, buena puta Tengo el trasero de ahí La puta Al que no lo tengo aquí Que no vea Tú, freda Lo que ya llevo Ya he hecho tu trabajo Tírale, hombre Que no se te escape Hostia Tírale ¿QuéRE Pet Requienzo Tú, freda Hubo ¿Han Hubo Él Ahí está ¿Por dónde estás tú? Voy detrás del que va ahí suelto Y venía todo ahí ¿Quién te salió ahí? Kini, estoy con Kini Los reglas de esto no vamos más Buah, qué trabajo estás haciendo, lo estás frenando todo Dios, me estoy sufriendo, ¿eh? Tío, pero lo estás haciendo topérselo No, 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 en esto fallo ya ¿Qué ni me pasa? Y Romano Buah, es que no he podido más, ¿eh? Es que la última ya iba demasiado pegado Estaba más pendiente de... Que no me pasara que de la era... A por ahí, a por ahí Me cago en la puta, tío Que he perdido ahí tres posiciones por la cara No, ya me cago en, tío Venga, un poco de concentración Venga, venga, ahí, venga, venga Voy a pasar a Lewy y estoy delante Hostia, tantito, tío Han sancionado a Romano, creo No, a Lewy No, pero es que yo estoy por dentro, tío ¿Ahora qué? ¿Ahora empezamos de nuevo? ¿O qué hacemos? Tengo con la puta, tío Que buen ritmo, mantente aquí Tengo con la puta, tío Hostia, que liado, guay, tú Más primero, ¿no? No, es segundo Tercero Y más primero, el Kini Ah, no, es falso No, el Kini El Romano va delante mía Tengo con la puta, tío Vamos, que llevo Dios, Dios, que guapo Los tres, los dos Dios, que yo me he ido Que yo me he ido Yo he visto tantos coches ahí Que me he ido Que estamos Que estamos Cuatro coches Vaya, he tenido que frenar ¡Hala, hala, 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 h Es que... ¿Pero él no se ha dado cuenta de que he sido yo que estaba al lado suyo? Por la cara, ¿sabes? Además, si me he ido con él ¿Qué le hagan? Tira, tira, tú tira ¿Qué le hagan? No sé quién está primero Pero está haciendo que lleguemos hacia él ¡Hola! Las ruedas, tío Creo que las tengo hechas polvo ¿Tú cómo vas? Tercero No, de ruedas Ah, de la gita Ah, ¿cómo? Buah, he perdido todo Iba un segundo de... Uno o dos segundos ¿Estás diciendo que sí? No sé Os voy a dejar pasar ahora Nada más para que se caiga Pero que no Que lo has pasado Que he sido yo ¡Hola! Que está todo lo veo aquí Que no se flipe Acaba de dar, pero da igual Vamos a apretar El de adelante te lleva Una ventaja de seis segundos ¡Claro! ahora si estoy corriendo mejor mira que le he rebajado medio segundo en el primer sexto vamos vea que esto tiene que estar peleando aquí si yo estoy llegando uy se me fue en que vueltas se tiene que parar en la 10 me pone a mi en la 10 te sale a ti pues me la juego para una antes cuidado con el tráfico cuando te reincorpores las mas duras llevo ahora venga ahora es cuando tengo cuando vas a parar tú dime cuando pares pues sabéis cuantas vueltas me sacáis de goma en esta vuelta voy a ah tenia que haber parado unas vueltas antes a lo mejor pero yo voy a seguir eh que esto sigue y yo sigo que han hecho ellos no parad pero me viene bien cada vuelta que no paráis es mejor para mi vaya chingada ahora mismo el desgaste que lleváis vosotros se supone que yo tengo que ir recortando 1-24-0 vamos a ver 1-24-0 vamos a ir viendo seguí en pista? Yo si, y Romano también, quien entró ¿Tú tuviste que poner los duros o cuando entraste que los puso? Sí, me puso los duros directamente Si yo sigo en pista, pues yo sigo en pista ¿Cuántos segundos estás de Kini tú? De Kini, 16 16, estoy recortando bastante, yo que tú entrarías ya ¿Pero qué tiempo estás haciendo tú? Unos 14 bajos Dios tía, bueno, unos 14 nubos, este es un día El que está yendo lento es Romano ahora Pues si ves que está haciendo buenos tiempos, sigue en pista Nada, 14, 9 14, 9 está bien, ¿eh? Yo que tú seguirías Yo depende de lo que haga este Sigue, voy, yo sigo No, sigue una vuelta más que él Sigue una vuelta más que él A mi caso, hazte una vuelta más que él Bueno Sí, pero a lo mejor cuando ya vayáis a entrar Tengo unos neumáticos y yo puedo Mira la última vuelta siempre Y si no, y si no sube a los 15 O a los 15, 1 o 15, 2 Sigue una más El de delante nos saca alrededor de 6 segundos Vamos a intentar acercarnos Uff, ya está ahí en red Pues entra Si ves que es Es que mi ingeniero me dice que mis tiempos estaban bien No lo entiendo Claro, pues Si es que siguen bien Lo que pasa es que Como te entra el clip de los De los neumáticos Muy bien, llevas el mismo ritmo que Yo me entro aquí O sea, me estaba yendo el coche Claro, eso Tienes que verlo tú también Corre, corre, corre 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 Sí, sí, le hablo a partir al 15 Vamos Tío, yo estoy en tierra de nadie, tío No más land No más land Te vas de aquí, ¿no? Bueno, tengo que ver ahí Y me adelanta Y me adelanta Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo has recortado en dos sectores. Es bueno que le saquen mucho en el tercer sector porque es donde puede adelantar, guay. Y en el primero también. Yo a donde preferiría ir rápido, eh. Tú sigue cayendo muy lento. Ya se ve que está haciendo, pero... ¿A cambio de neumático? Sí. Están peleando aquí el Kini y alguien, no sé quién. ¿Romano y Kini? Sí, sí. Tío, es que no puedo ir más rápido ya. Voy recortando ya. Voy nada más que a 6 segundos con 7, pero... Llegaré, pero... Llegaré, pero... Madre mía. Llegaré... Tarde. El primer sector es una barbaridad lo que le quito. Porque hay otra velocidad, eh. Casi 8 décimas. Tendrá las ruedas quemadas, habrá puesto otro juego de blanda o algo. ¿Y había alguna? Ya, pues por eso, que estarán las ruedas quemadas. Es la rueda... La 20. No sé qué decirte, eh. Kini ha hecho la vuelta rápida de la carrera, así que... Si ahora va peor... ¿Quién es su sí? Su síndigo. Si... Acaba de ser un 3 de 1. ¿Y él hizo un 3 de 0? ¿Quién es su síndrome? ¿Quién es su síndrome? ¡No! ¡No, no! No, venga... El piloto de delante se está distanciando, que no se escape. El piloto de delante se está distanciando, que no se escape. El piloto de delante se está distanciando, que no se escape. El piloto de delante se está distanciando, que no se escape. El piloto de delante se está distanciando, que no se escape. El piloto de delante se está distanciando, que no se escape. El piloto de delante se está distanciando. El piloto de delante se está distanciando. El piloto de delante se está distanciando, que no se escape. El piloto de delante se está distanciando, que no se escape. El piloto de delante se está distanciando. 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 Yo tengo que cambiar. En esta cambia. Buah, no, no frena, no frena el puto coche. Me hecha a cambiar las putas ruedas. Recuerda, a boxes en esta vuelta. Confirmo, plan 2 para la próxima parada. Pisa, sal ya. Tienes vía libre, repito, vía libre. Ya has hecho todas tus paradas, así que cuida las gomas. Cuida las gomas, dice. Las voy a quemar. Cifra, la chica. Tienes, sí. Tienes vía libre. Tienes, sí. Lleva 7 segundos al de atrás ¿Qué puesto vas tú? Lleva el quinto Lleva bastante mal Los duros no me han ido nada bien, tío Lleva paro en las 30, dando esto al final Yo... Yo creía que me iba a llevar esto a la carrera Mi carrera hubiera sido mucho mejor Kini, ¿quién tenía que quedar entre los tres primeros para ganar? Ni idea Tu sí, seguro Yo creo que era Kini ¿Para ganar qué? No sé, no sé Si es el campeonato de esto Es el Kini Es el Tutsi O sea, es el primero Vale, he recortado cuatro segundos Kini en la última vuelta Espero que aguante Que se quede en pista Récord del primer sector Ahora sí Joder Las ruedas duras me han ido fatal Tenía que haber hecho dos stings Otro stings de blanda Ah Quería perder la vuelta rápida por la tontería esta ¿Quién entra en bolsa? Ni idea Es que tengo detrás a Romano ¿Quién entra en bolsa? No 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 El piloto que tienes detrás Está utilizando un régimen de revoluciones estándar Le lleva 5 segundos a tu perseguidor Que no se acerque más No se acerque más Vale, vale No hay nada Igual así dejas de bloquear las ruedas delanteras Al recoger algunas bolas de goma tendrás menos grip hasta que se desprendan Procura no salirte de la trazada Hay que ponerse las pilas Vienes a tu perseguidor a 4 segundos No hay nada, no hay nada 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada ¿Se te fue? ¿Cómo que después? ¿Que si se te fue? Si, si, si Buah, 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 buah Me he salido en la enlazada esta rápida Me he salido de pista y no veo Me he salido de pista y no veo Me he salido de pista y no veo ¿Roma, no he destrozado el monoplaza? Me he intentado empujar ¿Pero cómo que te intento empujar? ¿Me empujó? ¿Me empujó? ¿Y ha destrozado el coche? Le iba a adelantar y como se picó de antes pues me empujó ¿Qué es lo que me empujó? ¿Qué es lo que me empujó? ¿Qué es lo que me empujó? Te estoy mejorando la vuelta rápida por 200 A ver si la consigo Bueno y ahora si se hace otra vuelta rápida Me cago en la puta ¿Qué es lo que me empujó? 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 ¿Ya no te voy a adelantar? ¿Qué es lo que me empujó? Bueno, que no me vaya a adelantar Me ha adelantado Bueno, me adelantó y me saca una burrada ¿Qué? Que me adelantó y me ha sacado un segundo ¿El Navarro? Sí ¿Y qué va último? No, el Lewy va detrás mía, se llueve quinto Ahora ¿Y quién va off? Lewy y otro más, tiene que haber O Lewy Coño, su signo acaba de terminar Ahora Se ha salido el Navarro Se ha salido el Navarro Dice que se la leaste tú, diré que sí o yo Se ha salido por ahí, ¿no? ¿Esto que fue un regalito? Un regalito de quién? Un regalito de cuando yo no te dije que fue a Talion A mí, a mí, a mí, se da poquito Lewis, lo siento que bloqueé y no pudo hacer nada, de verdad A piso, ya va, la calabaza va a piso ya A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Eso no puede sentir, tío Que, que yo lo pague cuando yo no fui ¿Me entiendes? Eso sí Sí, hombre, claro que estoy viendo, hombre Es que, le dio el DJ, es que, yo no fui Y encima la paga conmigo Pues venga, anda Yo no hablo más de ti Hombre, le dio el DJ, le dio A ver, gatillero, canta, le he dicho eso a papito Bueno, espero que os haya gustado y nada Detengo esto Ya nos vemos en la próxima Hasta luego Oh, no